¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy vamos a hablar de la ecozona. ¿Usted sabe qué es? Aquí en Morelos tenemos una. Y para ello nos acompañan en el estudio Elizabeth Anaya, directora general de Energía y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Y también nos acompaña Ernesto Salvador Cobos, director general de Educación y Vinculación Estratégica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti Brenda. Ecozona. ¿Qué es ecozona? Ecozona es una zona de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. Es una LESS, en inglés una Low Emission Zone. Y se trata de tener un medio ambiente más limpio y sano. Aquí en Cuernavaca específicamente tenemos una zona, de hecho la primera en toda América. ¿En dónde está y cuál es la importancia que esta zona tiene? La importancia de la zona es que es un ejemplo de un cambio de modelo de crecimiento urbano reduciendo efectos contaminantes. Sí es la única de América Latina, las otras de América, no solo de América Latina, en Norteamérica tampoco hay ecozona. Básicamente surgen como un proyecto en Europa muy exitoso. En los acuerdos internacionales de cambio climático se pone como una de las estrategias prioritarias para las ciudades. Y en el caso de nosotros, como Morelos, participamos en una convicción ambiental metropolitana de la megalópolis, lo que significa la gran ciudad que hoy atraviesa cinco estados, involucra cinco estados de la zona centro país. Y los acuerdos ahí sobre los temas de la movilidad urbana y del control de emisiones contaminantes de los motores y el uso de quema de combustibles fósiles, digamos, es un tema muy relevante para la zona centro. Tenemos niveles de contaminación alarmantes que necesitan un compromiso público, un compromiso de los gobiernos, un compromiso de las personas para que podamos, pues yo diría, mantener esta maravilla de estado que es Morelos, en donde todavía hay tanto verde y donde todavía hay tanta biodiversidad y tanta conservación. Debemos mantener un aire limpio, agua limpia, suelo limpio, que es como lo básico para la vida de cualquier humano y de cualquier ser vivo. Claro que sí. Y este cinturón que se crea, digamos, en el centro de Cuernavaca principalmente, ¿cómo inició, Elizabeth? Inició, algunos comentaban que era algo utópico tenerla, que era como una locura, pero ¿cómo fue que se identificó esa necesidad de poner ese cinturón aquí en la capital del estado? Bueno, precisamente esto que suena tan extraño, era muy importante poder ejemplificarlo y era muy importante traducirlo y era algo visible y entonces el centro histórico de Cuernavaca es el centro más dinámico del estado. Era como el lugar ideal para poder demostrar que sí se pueden cambiar las cosas y que nadie quiebra. Es decir, que el desarrollo económico sigue, incluso mejora y que esas zonas tan complicadas de intervención en una ciudad sí pueden transformarse y que ese proceso de transformación también depende de nosotros como ciudadanos, de cambiar ciertos hábitos del aprovechamiento de las ciudades en beneficio de nosotros mismos, de nuestra salud, de nuestra calidad de vida, yo diría incluso del disfrute. Y en esta ecozona, ¿cómo es que funciona esta participación para impulsar lo que se requiere hacer en la ecozona? En principio hay que señalar que es conveniente que la ciudadanía en su conjunto pueda participar. Para eso es necesario que comprenda plenamente el proyecto. Como comentaba Elizabeth, efectivamente lo que se impulsa en el centro de Cuernavaca es la generación de un espacio saludable. Saludable, digamos, desde distintos ángulos, en el tema de calidad del aire, en el manejo del agua residual, en la convivencia, en la recuperación de espacios públicos. Y la ciudadanía en su conjunto tiene que comprender que es necesario que participe de manera activa para que esto funcione. En particular podemos hablar de residentes, de visitantes, de locatarios, de personas que están cotidianamente haciendo uso del espacio. Pero también el proyecto contempla espacios formales de participación. Existe un consejo consultivo ciudadano de la ecozona que está operando desde hace alrededor de tres años. Desde que inició el proyecto, unos meses después, se conformó el consejo en el que participan distintos actores, pero principalmente actores que, como decía hace rato, son los principales usuarios del espacio. Estoy hablando de, especialmente comerciantes, cámaras empresariales, que están muy interesadas en que esto funcione. En principio, en comprenderlo, es curioso, pero al principio había resistencia de parte de, pues prácticamente, si no todos, un buen porcentaje de los grupos ciudadanos. Pero con el paso del tiempo han sido, de hecho, de los principales defensores del proyecto en el espacio. Porque, como decía Elizabeth, efectivamente de repente existe la idea de que el proyecto contempla la peatonalización de algunas calles. El uso de medios no motorizados de movilidad. Y de repente transformar esas, transformarlo implica una serie de cosas para los comerciantes que de repente les generan miedo. Y entonces pensaban que de repente iban a tener pérdidas económicas. Y con la experiencia que se tuvo en la calle de Guerrero, que fue la primera que se cerró al paso vehicular, con eso se dieron cuenta de que, en efecto, no era como se esperaba. Entonces, digamos, al observar esos resultados, se han estado, su comportamiento también ha sido mucho más comprometido con el proyecto. Y ellos mismos son los que demandan que se empiecen a hacer otras cosas. Porque, bueno, Elizabeth lo conoce con mayor detalle el tema de las etapas, los procesos de consolidación de un proyecto de este tipo. Y siempre el cambio, pues siempre hay una resistencia y un miedo. Pero, regresando al corte, quiero que me comentes más acerca de Ecosona Cuernavaca y todas las acciones que esto contempla. No le cambien, regresamos a Alternativas. Regresamos a Alternativas Verdes. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y estamos hablando de Ecosona. También hay una página de Internet donde ustedes pueden ingresar. Está apareciendo en sus pantallas. Y conocer más acerca de este proyecto que está aquí, en Morelos, y precisamente en la capital, Cuernavaca. Ernesto, estábamos platicando antes de irnos del corte acerca de esta resistencia al cambio. Pero también de cambiar la idea, ¿no? De que Cuernavaca de pronto empezamos a relacionar con que era nada más cerrar las calles, que eran molestas, que no servían para nada. Pero va más allá. ¿De qué se trata? Sí, claro. Decía yo hace un momento que existía el temor de parte de, especialmente de los comerciantes, de que pudieran tener algunos problemas por el cierre de calles o por las obras que se iban a llevar a cabo. Y con el paso del tiempo, con el paso de los meses, la ciudadanía ha observado que efectivamente los efectos son contrarios, que han tenido mejores ventas, que la afluencia del visitante se da en condiciones más agradables, lo que hace que los visiten más. Y eso ha hecho que sean ellos los principales defensores. Sí hay que decir que el proyecto Ecozona ha tenido una importante resistencia de parte de la ciudadanía en su conjunto, porque en efecto lleva como un cambio de hábitos, de actitudes, ¿no? Por ejemplo, los comerciantes de repente temían que los visitantes dejaran de llegar a sus comercios y, por ejemplo, se peatonalizaba la calle porque estaban acostumbrados a que sus clientes se estacionaran justo enfrente de los negocios. Y provocaban un caos terrible. Efectivamente, entre otras cosas, digamos, hablar del caos vial es un punto, pero aparte estaba el tema de las emisiones, de la obstrucción de la vía pública, los espacios públicos, ¿no? Y, bueno, ir cambiando, esos cambios se van dando paulatinamente, ¿no? De que la gente, tanto los comerciantes como los clientes vayan, pues, comprendan que se trata de un proyecto que esté hecho para beneficio de todos y que, pues, tenemos que contribuir, ¿no? Para convivir en espacios comunes, porque eso es de las calles, esos son los parques, y hay que apropiarnos de estos espacios. Pero, Isabel, Cozona va más allá. Tengo el dato, por ejemplo, se quitaron muchas descargas que venían del mercado y que, al final, pues, ustedes saben que las barrancas de Cuernavaca, pues, son nuestros aires acondicionados, ¿no? Y, de pronto, están contaminados y respiramos, pues, malos olores. Bueno, tenemos un problema muy grave en el estado. Por eso decía, esta es una zona ejemplo, ¿no? Porque hay muchas descargas de aguas negras a cielo abierto, lo que significa que simplemente se hacen los tubos y se echa el agua para atrás. Y hay esa idea de que si echas el agua a la barranca, no pasa nada. Y, entonces, echas el agua negra a la barranca, echas la basura a la barranca, y después te preguntas por qué no tengo agua limpia, por qué huele mal, por qué hay tantas infecciones, por qué el aire está contaminado, y eres parte del problema. Es decir, no es solo una responsabilidad de los gobiernos, ni de los gobiernos municipales y estatales. Es una responsabilidad pública. Los gobiernos pueden tener cuatro o cinco empleados a cargo de esos temas, pero, pues, somos miles de habitantes tirando la basura todos los días, echando nuestras descargas de los sanitarios todo el tiempo, y pensamos que no pasa nada. Esto es lo que pasa. En el caso de la ecozona, lo que identificamos es que teníamos descargas de aguas negras de toda la zona centro de Cuernavaca, no solo de la ecozona, digamos, de todas las colonias de la parte central de Cuernavaca, descargando en la barranca que está atrás del Mercado López Mateos. Entonces, el Mercado López Mateos, como sabes, es una gran central de abastos, es el principal lugar donde la gente consume en la zona metropolitana, y tenía a cielo abierto todas estas descargas, lo que genera problemas de salud y de salubridad graves. Y lo que hicimos no solo fue ver los datos que ya se habían estudiado antes de contaminación de agua y suelo. Cuando tienes agua contaminada, el suelo también se contamina. Entonces, eso genera descomposición de vegetal, animal. Entonces, tienes otro tipo de especies, todo el ecosistema se transforma, y esa función de la barranca, de ser un lugar de conservación, de biodiversidad, de clima, como tú decías, se trastoca. Es decir, estás matando su función, ¿no?, porque la estás dañando todo el tiempo, permanentemente. Se hicieron obras muy importantes y se está trabajando con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para atender la medición de gases de efecto invernadero por descargas de aguas negras, porque también se contamina el aire. Y, por ejemplo, en el caso de Morelos y de Cuernavaca en particular, tenemos los centros de medición y monitoreo para nuestro programa de ProAire en el centro, o sea, justo en el corazón de la ecozona, en donde algunos de los datos relevantes es las partículas PM2.5. Y, pues, ¿qué son esas partículas? Pues, si estás echando agua negra, por ejemplo, pues, seguramente caca, ¿no? Sí, claro. Estás respirando muchas cosas que te están haciendo daño y son acciones muy importantes de restauración ambiental y de salud. Y es que, además, hay que decirlo, si ustedes visitan el centro de Cuernavaca, hay un cambio en la imagen urbana que, la verdad, pues, a mí me encanta. Sin embargo, hay muchos retos también por enfrentar. Regresando del corte, vamos a hablar de ellos. Quédense con nosotros aquí en Alternativas Verdes. Estamos hablando de Ecozona. Regresamos a Alternativas Verdes. El tema de hoy, Ecozona. Bueno, Elizabeth Anaya es experta en planeación y nos está hablando antes de irnos de corte justamente de estas acciones que se están realizando en este polígono ubicado en Cuernavaca. Elizabeth, ¿hay ya un reglamento? Digo, como todo, hay leyes, hay normas, hay reglamentos que hay que cumplir. ¿De qué se trata? Sí, afortunadamente ahora a finales del mes pasado se publicó el reglamento de Ecozona. Ya lo pueden consultar en el periódico oficial. Y se establecen estos procedimientos. Digamos, tiene que haber un estudio base. Tienes que demostrar cuál es la contaminación que quieres resolver. Tienes que elaborar las estrategias para resolverlas. Tienes que trabajar con los ciudadanos. Tiene que haber un consejo ciudadano. Y se tienen que publicar estos programas de manejo de las ecozonas. Entonces, esta primera ecozona de Cuernavaca, ojalá no sea la última. Ojalá que haya más. Ojalá que haya más. Creo que a Morelos le va a venir muy bien en toda esta maravilla de pueblos y zonas históricas y centros urbanos tan importantes, mejorar sus condiciones ambientales, va a elevar su productividad y su capacidad económica seguro. Como, bueno, un ejemplo, ¿no? Resaltando un poco Pueblo Mágico Tepoztlán. Tú vas a Tepoztlán y es un caos en las calles principales los fines de semana. Entonces, tener este cinturón, ver las opciones de movilidad, desde luego van a ayudar, como ha sido en Cuernavaca, a reactivar la economía. Pero también se requiere de la participación ciudadana, Ernesto, y de sensibilizarnos, de cambiar hábitos, de también cambiar la percepción de cómo queremos ver a nuestra ciudad. Y justamente se ha impulsado una campaña que se llama Ecozona. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Sí, sí, definitivamente es necesario que la ciudadanía participe. Tenemos que ir transformando la idea, la forma en la que hacemos uso de estos espacios. Estamos hablando del centro histórico de la capital del estado. Pero efectivamente es necesario que también en otras capitales del estado, en otros municipios, se puedan iniciar con algunas acciones para ir generando espacios más agradables, menos hostiles, para que la ciudadanía pueda convivir, pueda hacer compras, pueda disfrutar. En efecto, a mí me encanta esto de la campaña que mencionas, porque es una campaña que se deriva también del impulso de la ciudadanía que ha comprendido el proyecto. Estoy hablando de los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano de la Ecozona, que decía yo, tienen trabajando ya poco más de tres años y que ahora con la publicación del reglamento tienen mayor fuerza, porque este consejo, digamos, que se oficializa, que ya tiene herramientas legales para poder actuar. Y bueno, ellos, en su preocupación por lo que ocurría, por lo que observaban en el centro, la disposición de residuos de bolsas de basura por todos lados, decidieron llamarnos a las autoridades para impulsar conjuntamente esto. Y con la participación de ellos, del municipio de Cuernavaca y del gobierno del estado, de distintas instancias del gobierno del estado, se impulsa la campaña, que consiste, digamos, dicho en pocas palabras, en promover el manejo adecuado, la disposición adecuada de los residuos sólidos y también el, ¿cómo decirlo?, el desuso de productos nocivos para el ambiente y empezar a promover alternativas. El consumo responsable. El consumo responsable. La campaña inicia con algo que denominamos iniciativas, tres iniciativas, la iniciativa sin popote, sin plástico y sin unicel. Y la campaña, digamos, lanza mensajes tratando de sensibilizar a la gente para que reduzca el uso de estos productos y también para que los comercios hagan lo propio. Es decir, que ellos también vayan buscando opciones, cambiar, dejar de utilizarlos en sus ventas. Y es que se ha puesto mucho de moda últimamente el sin popote, sin bolsita, sin unicel, por favor. Y creo que es una excelente iniciativa y que parte precisamente de este reglamento. Sí, que yo no quisiera verlo tanto como una moda, sino más bien como el haber comprendido que existía la necesidad de hacer algo con el consumo de estos productos que están causando tantas afectaciones en el ambiente. Y, bueno, pues ya se está, digamos, se toma conciencia y se lanza a nivel, en principio a nivel estatal, que también ya a nivel federal existe una campaña. La campaña de la ecozona también me parece que está teniendo impacto a nivel, por lo menos, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y, bueno, pues, digamos, es como parte de las acciones en las que vamos avanzando poco a poco para ir consolidando el proyecto en acompañamiento con ayuda de la ciudadanía. Y es que, bueno, la educación ambiental es fundamental para poder, pues, hacer cambios chiquititos que al final de cuentas nos impacten a todos. Elizabeth, ¿cuál es el reto, pues, en esta época de transición al que se enfrenta este proyecto de la ecozona? ¿Qué es lo que sigue para que los ciudadanos que están en el Consejo, pues, abanderen este proyecto y no se abandonen? Bueno, que justo este entendimiento de que es algo que te beneficia, que no importa qué gobierno esté, que es un tema completamente ciudadano, es decir, es tu forma de vida, y entonces vale mucho la pena que te involucres, que trabajes y que empujes que las cosas mejoren. Y mejorar ambientalmente las ciudades en Morelos es posible. Es un lujo que muchos estados no se pueden dar. Sí. Morelos todavía está en una posición muy adecuada para controlar y resolver la forma de crecer. Esto no significa cero crecimiento, es lo que hemos demostrado en la ecozona. Puede haber transformación urbana, puede haber mejoramiento económico, pero mejorando también las condiciones ambientales. Y es que en lo particular a mí sí me gustaría ver mi Cuernavaca con espacios donde la gente con capacidades diferentes pueda moverse, donde pueda uno andar en bicicleta, donde se pueda convivir, bailar, pues, como antes se hacía, ¿no? Sí, yo creo que también uno de los grandes retos que tenemos es poder verdaderamente llegar a procesos de colaboración entre los distintos ámbitos o niveles de gobierno. Porque en efecto es un proyecto que toca atribuciones del municipio, de la federación, especialmente el municipio y el gobierno del estado. Estos dos tienen que estar plenamente de acuerdo para que el proyecto pueda funcionar. Y creo que enfrente tenemos eso. El que futuras administraciones puedan ponerse de acuerdo con los grupos ciudadanos, con la gente, para poder avanzar y consolidar en este proyecto que, como dice Elizabeth, es de beneficio para todos. Ecozona, ¿cómo te quiero? Pues pueden consultar más información en la página de desarrollosustentable.morelos.gov.mx y también seguir las redes sociales para que ustedes se involucren, vigilen y también exijan que estos proyectos que nos beneficien a todos, pues continúen. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es su casa. Gracias a ti. Bien, pues nos despedimos. Agradecemos a la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión por hacer posible este espacio que es para usted, Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!